Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a RenderBG, yo soy Dani Grr. Para todos nosotros los que amamos el universo de Marvel, esta es una gran noticia, y es que George Whedon se va a encargar de traer a la pantalla chica a la ciencia de Nick Fury, hay nada más, nada menos que S.H.I.E.L.D. En esta serie los miembros sin poderes que salvan día a día a nuestro planeta van a tener su momento de gloria, pues ellos serán los protagonistas. ¿Creen que Sam O'Donnell ya es el asunto de estar en la serie? ¿O qué tal esta mujer que tiene muchísimo a quien render Cobie's Mothers en el papel de María Gil? Cobie's Mothers, si no la ubicas, está en How I Met Your Mother. El reparto se irá dando a conocer poco a poco, pero lo que esperamos es que sea una gran producción. O que intentes una serie que se ha encargado de fascinar a mucha gente, pero algunas de esas personas no saben que existe un cómic y por eso se los recomendamos. Pero no vayamos a discutir eso, hoy venimos a platicarles del nuevo juego que ya está disponible en varias plataformas, que nos gusta para Mac, para PC, para PS3, para Xbox, y ahora lo tenemos también en iPhone, iPhone y iPhone 2. Es un juego que no tiene la historia definida, pues se desenvuelve según las acciones que tomamos o las cosas que digamos. Es por eso que este juego es bastante interesante. Si a ti te interesa, puedes obtener este juego por $60 pesos solo en los primeros mundos, y si quieres comprarlo completo, tiene un costo de $180. Y no quiero quemar este juego, así que voy a dejar que ustedes solitos vayan, lo exploren, lo disfruten y nos cuenten qué les pareció. Y como información extra, no existe una versión de este juego en español, así que te recomendamos que te apliques con el inglés. Y ahora les platicaré de una película increíble, Doctor Strange Love of How I Learned to Stop Worrying and Love the Book. Está basada en la novela Ruedo a leer de Peter George, con un guión escrito por Terry Sullivan y el mismo está muy cómplica. Y esto es una película que ningún gonguín en él y lo puede perderse. Como vencido de que los comunistas están contaminando a los Estados Unidos, un general en un lapsus de locura, ordena un ataque nuclear sorpresivo a la Unión Soviética. Su ayudante, el capital Mandrake, busca la fórmula desesperada para detener el bombardeo. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos se pone en contacto con el gobierno de la Unión Soviética para informarles de este pequeño error. Mientras tanto, el asesor del presidente, un antiguo científico nazi, el Doctor Strange Love, habla de la máquina del juicio final, que podría acabar con la humanidad para siempre. Te recomendamos que te des el tiempo para buscar esta sátira de Kubrick. La veas y nos comentes qué te pareció. Y antes de empezar a hablar de esto, de justa y calmar, les lo sabemos a varios de ustedes, porque voy a hablar bien de otros teléfonos, no nada más del iPhone 5. Y es que con tantos teléfonos bonitos de gama alta que van a estar en el mercado próximamente, tenemos que decidirnos por algo. Nosotros les vamos a presentar algunas opciones para que ustedes tomen la decisión. Tenemos toda una generación de teléfonos muy interesantes, desde el One X de HTC, el Samsung S3, el iPhone 5, y de los que vamos a hablar ahora, el HTC 8X, el Samsung Active S y el 1 920. ¿Y qué tienen todos estos teléfonos en común? Que todos y cada uno de ellos le apuestan a Windows Phone 8. Y antes de entrar en detalles de cada uno de los teléfonos, vamos a hablar de Windows. Windows 8 nos trae algo que no nos había ofrecido antes, una interfaz bonita, intuitiva y bastante sencilla. Ellos decidieron separarse de la competencia apostándole a un diseño minimalista y que le da una personalidad única. Como les habíamos comentado en el capítulo anterior, andan un poquito lentos con Zoom Market, pero todo lo demás está completamente errado. Tienen integraciones de nube con Skype, y también las aplicaciones principales, Twitter, Facebook y WhatsApp. Una tienda de música inmensa con Zoom, y una compatibilidad con Windows 8, que es equiparable a la que tiene un iPhone con una Mac. Y ahora sí vamos a hablar de los teléfonos que en términos de hardware están todos parejos. Tienen un procesador doble núcleo de 1.5 GHz, 1 GB en RAM, 16 a 32 GB de almacenamiento, NFC y una cámara que graba en Full HD. Entonces, ¿cuál es el mejor? Nosotros nos dimos a la tarea de descifrarlo. Podemos empezar con las batallas que hay de todos los tamaños, 4.3 con HTC, 4.5 para el Lumia, y 4.8 para el Samsung. Porque ya sabemos que a Samsung me encantan las pantallas gigantes. Una comparación que podemos hacer es que todos tienen una pantalla más grande que el iPhone 5. Y se compara con los Androids que hay ahora en el mercado. Y hay una cosa muy importante que ha distinguido los dispositivos con Windows Phone. Su diseño. Microsoft se distingue de Android en el siguiente sentido. Tienen un estricto sistema de calidad en los diseños para que ninguno de sus teléfonos parezca de gama baja. Y aquí es donde todos en realidad creemos que la competencia despega. Samsung tiene un muy buen diseño similar al Galaxy S2. Pero HTC y Lumia tienen diseños preciosos de colores increíbles. Incluso los iPod Nano se parecen mucho a estos teléfonos. Y es por eso que le damos un empate en diseño a estos dos teléfonos. Y la decisión de compra la dejamos abierta a cada uno de ustedes. Entonces, HTC 8X 920. Le damos la ventaja a Lumia por dos increíbles razones. Para empezar, su calidad fotográfica con PureView. Y la segunda es su carga sin cables. También nos encantaron los lentes digitales que tienen para la cámara. Aunque el nuevo HTC tiene Beats Audio, no le damos una ventaja real porque Beats Audio es una gran estafa. Pero ese es otro tema para otro mundo. No olvides dejar tu pregunta geek aquí abajo. Nosotros vamos a seleccionar una y verás tu respuesta en el siguiente episodio. Por esto fue todo. Yo me despido y nos vemos la siguiente. No olvides seguirnos en Twitter. Yo soy arroba danica. Arroba render bg. Arroba a i d c m x. Yo los veo luego. Adiós. Adiós.